Las precipitaciones pluviales que han azotado el sur de Quintana Roo en las últimas 72 horas podrían prolongarse al menos 24 horas más, en razón a que los remanentes del Frente Frío Número 13 siguen afectando a la región, por lo cual las lluvias continuarán. Hasta el momento, de acuerdo al Sistema de Información y Visualización de Estaciones Automáticas, en los últimos tres días, la capital del estado acumula ya 167.39 milímetros de agua. Hoy amanecemos con algunos remanentes de este Frente Frío 13, permanecía semestacionario en la parte media de la provincia de Yucatán y ahora ya están en el Golfo, los remanentes de este Frente Frío, pero sin embargo, la masa de aire, la masa de aire frío que lo originó, pues está ocasionando que tengamos lluvias al interactuar con el aire cálido que ingresa. Adrián Martínez Ortega añadió que se mantiene un monitoreo especial tanto en la ribera del Río Hondo, en razón al incremento del caudal de este, que hasta el último reporte alcanzaba los 3 metros con 10 centímetros, al igual que las comunidades afectadas por Cristóbal, donde también ya se perciben escurrimientos pluviales sin que hasta el momento representen peligro para los habitantes de la zona. Al día de ayer estaban en 3 metros con 10, es el último reporte que tuvimos, había estado subiendo, había llegado hasta los 3.40, pero ya había bajado hasta los 3.10, sin embargo, seguimos monitoreándolos, sabemos que los escurrimientos pudieran afectar, pero para que empiezan a afectar las viviendas ahí en la Unión Revolución, el río tendría que subir entre 5, 30, 6 metros. Destacó que los recursos solicitados a la Federación por el daño ocasionado por Cristóbal aún han sido radicados y por ello la reparación de los daños ocasionados, en especial en las carreteras, no se ha podido realizar. Para Notivision, José Palma.